Yo llegué a Guifes junto con mi mujer hace ya unos cuantos años y lo que sí recuerdo es que fuimos a una conferencia sobre el tema de la comunicación en familiar. Hablaron de grupos de apoyo a familias y entonces dijimos oye yo creo que a nosotros nos vendría bien poder contactar con ellos. Somos una familia numerosa y de los cinco hijos uno de ellos tiene este trastorno de hiperactividad y con un tema de límite de personalidad que no sabemos muchas veces cuál es cuál es el diagnóstico pero eso nos estaba creando familiarmente muchas dificultades. Llevamos un montón de años en el tema de los grupos y yo creo que este último además bueno ha sido el más con el que más tiempo llevamos y con el que bueno nos hemos sentido más arropados y más una piña. Yo creo que vienes a veces con una preocupación y lo que consigues es en el grupo pues se te valores, se te aprecies, no se te critique y no se ponga en cuestión lo que tú puedas estar haciendo bien o mal. Nuestra relación con nuestro hijo se estaba convirtiendo en algo muy complicado. Hay una serie de pautas en cuanto a esa comunicación pues que igual a veces tendemos a ser muy tajantes o muy críticos y entre todos hemos tenido que ir buscando pues eso la mejor manera para bueno pues para tratarnos y para relacionarnos y entender un poco todos la problemática y la situación que nos tocaba atravesar. Yo a las familias que están en una situación como la nuestra que tienen algún hijo o algún pariente o un familiar con un problema de salud mental el apoyo que reciben en la asociación es fundamental o sea nosotros estábamos en una situación yo creo que bastante crítica o difícil y en aquel momento el acercarnos y el encontrar una vía de apoyo de gente que te que te entiende que te valora que te va a apoyar sea el tipo de actividad que sea simplemente con tener más información conocer mejor socialmente qué medidas o qué cosas hay para nuestros familiares yo creo que todo todo eso es positivo os animo a que a que se acerquen que no que no lo duden